Hola a todos chavales, aquí UnicoMentando y bueno, vamos con un tutorial de cómo instalarnos el Minecraft Primero, nos tendremos que descargar el Java En Macdonald Java Esto, cojones, es publicidad En Descargar Tierra Software Java Tenemos que descargar o descargar gratuitamente Java Aceptar iniciar la descarga Vendrá este instalador, pincháis, sí Y bueno, ya, de esto, instalad, no sé cuántos Sí, descargar el instalador, no sé cuántos Siguiente paso Si lo queréis comprado, o sea, si queréis comprarlo, le dais a Minecraft.net Aquí está Y bueno, os tendréis que loguear, yo ya estoy logueado Y le dais a Download, descargaréis este archivo Se os abría este archivo Y bueno, le tendréis que dar a Ejecutar Cuando después descargarlo y todo eso Se os abría este Launcher Que se llama Minecraft Launcher Vuestra contraseña y eso Pero antes, para que funcione eso Tenéis que darle a Store Y compraros el juego Yo ya he dado todo comprado O sea que No valdría Y se paga con tarjeta de crédito Luego estaría en Minecraft SP Que es el pirata Que a veces es más difícil de encontrar Porque en la 1.3 A ver que me meto en este canal A ver si tiene Puta de mierda Eh, a ver si tienen Porque a 1.3 no va a funcionar Minecraft SP Si lo actualizáis Joder Su placa, hostia A ver que pongo Minecraft SP en Google Minecraft Eh, SP Aquí está Os dejaré todas sus URLs Y le tendríais que darle a Download Y después de Download De 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 Descargártelo Eh Ya directamente lo mismo Pondrías Minecraft SP Se te abriría Y hace ejecutar Se te abriría Y normal Lo único Que la skin vale Y cuesta más cambiarla Y Y eso Prácticamente Y que no puedes jugar en algunos servers Luego estoy haciendo unas cosillas de redstone Que ya les enseñaré Que esto le he puesto mal Esto ahí Ah, sí A ver Ahí Estoy haciendo un Unas cosillas de redstone Que me Que me ha salido del alma Que no moré Vale, he hecho un reloj Perfecto Estoy haciendo unas cosillas de redstone Que os van a gustar Esto es para el buildcraft Es un sistema de cierre de Petróleo O sea que Ya veréis Más o menos funciona Das a las falancas Y abre y se cierra Quita, hostia Ahí Ah Ahí Y Como veis Estos ya se han encogido Todos estos pistones Que son Una fila de 3x3 Que se hace así ¿Enciendes? Va con un resinor latch Estato invertido Invertido Me cago en el maldito esqueleto Que me voy a mandar Freemonas un día Y se abren Todos los comportas Y esto bueno Funciona con Una serie de pistones Que se tienen que quedar Exactamente así Este está colocado De una manera diferente Porque este Para que funcione Este hay que expandir Otro más Si no funciona Entonces este pistón Se queda Así Y los otros así Y luego A ver Os enseñé más o menos Como cambia Todas así Y hace Es el que tiene Esto así Ahí Se pone así Pinchamos aquí Y hace eso Lo veis Es como Está cerrado El circuito Está abierto ¿Por qué los pistones Dejan de avisar Energía? Es Una cosa que puso Minecraft Entonces esto Está conectado Todo a Unas antorchas Que si están apagadas No transmiten energía Y eso Y luego esto Va a ser para Otro circuitillo Por ahí Que bueno Y bueno Con esto me despido Ya os lo he terminado De enseñar Cuando tenga todo montado Y os enseñaré a hacerlo Y bueno Me despido Con esto Like y favoritos Y bueno Un saludo Y hasta la próxima Chavales Y bueno Adiós